¿Qué es la selección argentina de fútbol? ¿Qué es la selección argentina? ¿Qué es la selección argentina de fútbol? ¿Qué es la selección argentina? ¿Qué es la selección argentina de fútbol? 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 solamente de políticos y de la justicia me parece que tenemos que hacer el esfuerzo hoy nosotros en la Plaza San Martín a las 6 de la tarde nos vamos a convocar con una consigna que es muy simple que es democracia o mafia y que va a convocar a militantes pero fundamentalmente para salir a trabajar, a conversar a persuadir, a convencer a que se comprenda en el seno mismo de nuestra comunidad local acá en San Martín que es mi pago chico que es lo que está pasando como estos tipos jodieron el país y van a seguir jodiendo la vida de cada uno de nosotros como todos los días toman decisiones a veces dentro de la legalidad a veces fuera de la legalidad pero siempre ilegítimas siempre ilegítimas para decidir sobre nuestras vidas y me parece que Cristina está planteando eso y está planteando también yo no voy a ser candidata pero voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que el peronismo gane pero también necesito que todos hagan su parte que cada uno se comprometa y asuma una parte de esa responsabilidad me parece que la justicia es uno de los planos pero son varias las caras con las que el poder fáctico tiene a la democracia capturada y bueno nosotros tenemos que laburar tenemos que militar lo tenemos que hacer con alegría no tenemos que transmitirle a la gente no tenemos que llevarle a la gente más angustia de la que tiene más tensión no es un mensaje que tenga que llegar con ninguna histeria tiene que ser un mensaje sereno, tranquilo pero firme pero contundente que explique lo que está pasando y que explique que lo que está pasando también se juega en la elección del año que viene Gabriel buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿qué tal Tomás? bien hay una cuestión con la justicia y el gobierno que se pareciera que hay como una imposibilidad ¿no? de poder cambiar esto ¿no? y bueno ya desde el inicio del mandato no se pudo aún nombrar un procurador no se pudo finalmente llevar adelante una reforma judicial ¿cómo ves la forma de cambiar eso? ¿no? porque también siento que desde los medios y demás y desde la dirigencia se busca como profundizar una grieta que termina generando en el Congreso una adición tal que no se pueden lograr avances legislativos tampoco entonces ¿cómo cómo ves la forma de romper esa situación? bueno en primer lugar advirtiendo que la principal grieta que ellos están provocando y para la que con la que ellos son funcionales es la de la política con la gente no no es la grieta solamente entre la derecha y el peronismo sino es como la gente todos los días se carga de desánimo y de falta de confianza en el sistema político en la democracia y en y en la vida en comunidad ¿no? en lo público me parece que ahí hay una apuesta de ellos muy clara que tiene que ver con 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 quedar demostrado que 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 este sistema no no funciona que la política es la responsable de todos los problemas que tiene el ciudadano de a pie y sobre y sobre esa desconfianza sobre esa frustración bueno ellos sobradan y y trabajan de una manera muy muy eficiente muy eficiente nos van ganando el oído ¿no? la oreja de cada uno y de cada una todos los días de una manera absolutamente este rigurosa y me parece que que ahí está la apuesta ¿no? la apuesta está a que nosotros podamos cumplir el contrato electoral a que podamos reconstruir la confianza sobre todo con aquellos que le han pasado peor en estos años que que logremos tener este más orden más ordenamiento interno que tengamos bueno un mensaje más claro hay muchos que los vamos a convencer recordándoles el 2015 el 2014 el 2013 pero hay muchos que les tenemos que que hablar fundamentalmente de de cómo vamos a llevar la Argentina para adelante que sabemos qué hacer con este país pero no con con este país en un sentido abstracto sino este con las cosas de todos los días y particularmente por supuesto con con los ingresos con el salario con el bolsillo el mensaje también tiene que ser muy claro nosotros sabemos que todo esto termina de una manera la gente sabe cómo termina sabe que termina con con facturas que después de luz que no se pueden pagar que termina con clubes de barrio que tienen que que cerrar por por los tarifazos que terminan con pymes que que tienen que que suspender y y echar este laburantes porque porque entran los productos este importados este bueno la Argentina este tiene todavía las marcas muy como muy frescas de lo que pasó y me parece que nosotros tenemos que trabajar eso no 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 planteando que el macrismo y la derecha son una excusa de de lo que nos está pasando sino que son una amenaza están adelante no están atrás no son una una hipótesis son una amenaza muy concreta están ahí a a dos cuadras a la vuelta de la esquina este con con la única actitud que les interesa que es volver a ganar este las elecciones para hacer negocios volver a ganar las elecciones para repartirse este desmantelar y repartirse el estado los negocios del estado bueno me parece que esa es la tarea que tenemos que dar de manera militante a mí me toca hacerlo desde el ministerio de obra pública no solo haciendo obra pública sino también este poniendo poniendo al descubierto una cantidad de negociados que tienen que ver con esto ¿no? las PPP es una expresión de esto la prórroga de los contratos de Ausol y de y de y de y de la autopista del oeste que acabamos de denunciar judicialmente y hoy hay un interventor en 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 esas empresas tiene que ver con esto bueno me parece que que cada uno tiene también su responsabilidad en todo esto haría falta una una causa vialidad pero del gobierno anterior ¿no? ahí habría cosas para bueno hay causas hay causas penales nosotros nos hemos presentado como parte querellante y cada vez que que hemos podido hemos hecho presentaciones en la oficina anticorrupción hay denuncias muy claras también que ha llevado adelante la oficina anticorrupción sobre el tribunal de tasación de cómo han vendido previos digo el tribunal de tasación porque está dentro de nuestro ministerio de cómo han vendido previos este eh el estado a a precios absolutamente este eh ridículos para para solamente este garantizar negociado bueno todo eso lo hemos denunciado y lo vamos a seguir denunciando y y me parece que a la pregunta que vos hacías bueno es redoblando el esfuerzo no hay otra ¿no? es redoblando el esfuerzo este y María decía cuando le preguntaban este lo de la selección hace hace algún tiempo decía bueno yo volví a mi casa y me decían otra vez vas a volver a esa selección que te que te chiflan que no los quieren y él decía no bueno pero volvemos y volvimos y nos dimos la cabeza la cabeza contra la pared y un día logramos quebrar este que fue en la Copa América logramos quebrar esa 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 relación con con la con el con el inche y con y con los argentinos y bueno me parece que algo de eso hay ¿no? hay que seguir redoblando hay que seguir empujando hay que seguir militando probablemente con más organización y con y con más cohesión y con más fuerza interna y por el otro lado ¿pensás que por ahí esta esta persecución judicial contra Cristina y contra otros líderes termina de unir aún más al frente de todos o no no le ves relación a eso sí sí yo creo que ellos especulan siempre con 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 dividirnos y ahí hay un dato muy importante que esto no no se rompió que esto no se quebró que después de muchos pronósticos estamos todos los que los que arrancamos este este proyecto en el 2019 estamos todos juntos nadie está especulando me parece que todos estamos hoy bancando a Cristina sabemos que que atacan a Cristina pero atacan a algo mucho más grande que atacan a Cristina pero en realidad lo que quieren es este eliminar al peronismo como lo ha dicho como lo ha dicho ella y y cuando atacan a Cristina atacan un modelo atacan un modelo que que les dio años que nos dio años muy felices a todos los argentinos y me parece que ellos por supuesto están buscando buscando quebrar eso Cristina con mucha claridad marcándonos qué intereses representamos y con quién confrontamos el presidente de la nación cada vez que lleva a la Argentina al mundo cada vez que recorre y se encuentra con líderes mundiales bueno no deja de plantear cuál es este dilema cuál es la discusión que que hoy tenemos que dar que es mundial que es regional que está pasando en Brasil y que está pasando en la Argentina con una cancha que está inclinada con una cancha que viene inclinada desde hace muchos años que la pandemia complicó y que nosotros tenemos que ver cómo cómo logramos revertir